¡Suscríbete al canal! El programa Explora de Conicic denominó este año como el año de los océanos. En ese contexto se desarrolló un álbum didáctico para estudiantes de educación básica, primer ciclo, segundo ciclo básico. Es un álbum que es bastante interactivo, tiene contenido científico y que es la principal preocupación del programa Explora y de los par en regiones. Los establecimientos que participen recibirán nuevas láminas para completar el álbum en la medida de que terminen todas las acciones pedagógicas que están en él y el primer curso en terminarlo será el ganador de una excursión con científicos de la Universidad de Atacama. Principalmente lo trabajamos en Patrimonio Cultural, que es un área de nuestro currículum que tenemos en nuestro establecimiento y trabajamos todo ampliamente el currículum de patrimonio en relación a la región de Atacama. Este material es súper bueno, ya que los niños van a conocer lo que es la flora, fauna, los conocimientos previos que ellos tenían van a profundizarlos más y así van a trabajar ellos absolutamente todo en forma más didáctica. Creo que es muy importante llevar la ciencia a los colegios, sobre todo a los niños, que en su etapa formativa lo asimilan de manera muy provechosa y la verdad es que nosotros como institución también estamos muy interesados en asistir a este tipo de eventos. Esta actividad se enmarca en el Año de los Océanos, donde el programa Explora de Cónicit a través del ParExplora Atacama de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la UDA desarrollan actividades en toda la región para difundir contenidos científicos del mar a la comunidad.